Noticias 18, presentado por Farrah and Farrah, defendiéndote a ti y a tu familia. Hola, muy buenos días, les saluda Laura Vargas. El puerto de Jacksonville y la terminal de contenedores Trackpack en Ames Point dieron la bienvenida a Mall Bravo, el buque de porta contenedores más grande que jamás visitará un puerto en la Florida. El Mall Bravo transitó por el canal de Suez desde Asia antes de llegar a la costa este de los Estados Unidos. Aunque el barco está moviendo una cantidad significativa de carga durante su parada en Jacksonville, no podrá operar a plena capacidad debido a la profundidad de 40 pies del canal de navegación del río St. John's. El proyecto federal para profundizar el canal a 47 pies para acomodar más carga a bordo de los buques grandes está previsto que comience a principios del 2018. Y una persona fue baleada ayer mientras trataba de huir de un robo en los apartamentos Pine Brook en el barrio de San José, informó la oficina de Sheriff de Jacksonville. Varios residentes de Pine Brook Apartamentos dijeron a la policía que escucharon un disturbio en el estacionamiento y salieron a ver qué estaba pasando. La policía dijo que los residentes encontraron varias personas tratando de entrar en un vehículo. Y hoy tendremos un día parcialmente soleado con un 80% en la probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estará en los 86 grados Fahrenheit y mínima de 73 grados. Soy Laura Vargas, espero que tengan un lindo día. Los espero mañana aquí.